¿Cómo están? Bienvenidos al blog StartupSB.tv Les saluda José Quinteros una vez más Y ahora quiero hablar de un tema bastante, bastante controversial Y es ¿Por qué nos autodestruimos? Recientemente comenzamos con mi esposa una dieta un poco rigurosa Pero más que todo empezamos a cuidarnos físicamente A cuidar nuestro cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo Y a raíz de esto empezamos a analizar un poco los comportamientos de las personas ¿Por qué las personas toman? ¿Por qué las personas fuman? ¿Por qué las personas no hacen ejercicio? ¿Por qué las personas comen mal? Y todo eso se llama autodestrucción Realmente la autodestrucción Es cuando tú Te crees el dueño de tu cuerpo Y el dueño de hacer de tu cuerpo Lo que tú quieras Sin importar Las consecuencias A futuro Y a partir de esto empezamos a ver algunas estadísticas En Estados Unidos Nueve de cada diez personas Viven con obesidad En Estados Unidos Hay unas alarmantes Alarmantes Estadísticas de personas con diabetes Con enfermedades Con enfermedades del corazón Con enfermedades que tienen que ver con los pulmones Y con personas que están en cualquier tipo de vicios ¿Y por qué se da esto? Esto se da por la falta de conciencia que hay en la persona Cuando la persona no toma conciencia De qué es lo que Dios ha creado Hace poco atrás Yo te hablaba en el blog Acerca del milagro más grande del mundo ¿Sabes cuál es el milagro más grande del mundo? Mira Es lo que Dios ha creado Nosotros somos el milagro más grande del mundo Pero ese milagro Después lo venimos a convertir En una piltrafa humana En una persona sin sentido Y al final en personas destruidas Cuando las personas están jóvenes y saludables No les importa El problema es cuando llega la enfermedad El problema es cuando llegan las consecuencias Y en este caso te quisiera contar la historia de mi tía Que lleva 5 años sufriendo con insuficiencia renal Y es una enfermedad tan cruel Tan dura Que yo he sufrido al verla a ella Con tanto tratamiento Visitando el hospital 4 o 5 veces por año De emergencia Porque su cuerpo ya no resiste más ¿Sabe de qué se produjo eso? De la mala alimentación Muchas sodas Y de no cuidarse Ni mental Ni físicamente Llegó un momento en que su cuerpo colapsó Y a partir de ahí Todas las aspiraciones se acabaron Si crees que el cigarro no destruye Visita YouTube Aquí en este En YouTube En este espacio Tú puedes ir y empezar a ver las personas Que están sufriendo Porque el cáncer les ha robado la vida Porque están muriendo prácticamente Si crees tú Que la soda no destruye Mira las personas que están con insuficiencia renal Recibiendo diálisis O si tú crees Que las azúcares no destruyen Mira cómo están las personas que sufren de diabetes Si tú crees que no te vas a Que no va a traer consecuencias duras Solamente mira Las personas después de los 50 años O antes ya Están padeciendo terriblemente ¿Sabes por qué? Porque se están Autodestruyendo ¿Sabes cuál es otro tipo de autodestrucción también? Empezar mira A meterle a la mente Basura Empezar a meterle a la mente Lo que dan en las telenovelas Hay que te dan odio Envidia Muerte Hay que quitarle al que tiene En vez de inspirarte Por hacer algo por ti mismo No te autodestruyas Créeme Que la autodestrucción Es el mal Que está atacando En este momento A la humanidad Podemos evitarlo Podemos salir de ahí ¿Cómo? Simplemente Empezando a edificar Lo que Dios nos ha dado Somos el milagro más grande del mundo No nos autodestruyamos Bueno Con esto me despido Y recuerda Visita nuestras redes Facebook Soundcloud YouTube Y el blog StartupSB blog StartupSB.tv StartupSB radio Y en Facebook Estamos como StartupSB Muchas pero muchas bendiciones Será hasta la próxima No te autodestruyas 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 No te autodestruyas